Estaba aburrido en internet buscando como a mi me gustan tanto hacer mapas mentales me dijo el otro día una persona en el instituto enseñaban esta herramienta que se llama CmapTools que sirve para hacer mapas mentales entonces voy a hacer uno con ella CmapTools, ¿qué? pero algún profesor lo enseña entonces, vamos a hablar de realidad de la superficie terrestre pues hace doble clic y escribe relieve de la superficie terrestre ¡Hala! ¡Terrestre! dice, en las imágenes tomadas desde el espacio vemos nuestro planeta de un color azulado por las extensas masas de agua de su superficie sobre ese fondo azul destacan el perfil de los continentes si el agua de los océanos se volviera totalmente transparente veríamos que la superficie terrestre presenta dos niveles bien diferenciados primero los continentes pasemos otro cuadrito y ponemos continentes los continentes tienen una altura media de 600 metros ¿cómo le añado yo a esto algo? ¿cómo le añado yo a esto algo? no le puedo añadir no le puedo añadir una cosita o algo bueno, tengo que hacer otro concepto ¿cómo? pero yo le quiero añadir un circulito u otra cosa que tenga otra forma distinta altura media 600 metros y ahora yo me cojo y digo lo muevo un poquito y luego una flechita de aquí a aquí y de aquí y de aquí mira, puedo poner aquí altura media altura media y aquí pone nada más que 600 metros ¿vale? y luego dice destacan tres formas de relieve que son las cordilleras dice que son alineaciones montañosas más o menos altas ¿conocéis alguna? los Alpes Himalaya los Alpes los Pirineos la Bética la Pernibética los Volcán los Volcanes los Andes los Andes me gusta regular ¿por qué? esto porque le tengo que poner siempre algo aquí en medio uy ¿esto qué es? no, de aquí no que lo cambio sin querer se tiene que venir aquí y este tiene que venir aquí ¿qué más? grandes llanuras vamos a poner altura media esto lo vamos a poner aquí qué grandes llanuras hay y también se llaman o escudos son grandes extensiones prácticamente horizontales por ejemplo el Sahara por ejemplo esto va de aquí a aquí y esto va de aquí aquí ¿qué más? pero dice que hay otra que son las plataformas continentales que abarcan desde la costa hasta unos kilómetros vamos de aquí a Jubrique más o menos ah no, 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 no kilómetros mar adentro que es donde tú te puedes bañar ¿vale? es que el mar es una cosa así a ver, lo voy a enseñar aquí tú tienes aquí Sierra Bermeja te ponas la playa ¿vale? y aquí empieza la playa luego hay una parte que está un poquito hundita y luego Azacín y se hunde ¿vale? pues esto es la plataforma continental ¿vale? está dentro del agua pero no no es muy profunda ¿vale? pero es que luego se hunde mucho mucho, mucho, mucho en el Mediterráneo no mucho porque es estresito pero el Atlántico es una exageración ¿qué más? plataformas continentales y luego están los fondos oceánicos chan, chan con las llanuras abizales donde hay calamares de yo que sé cuántos metros de 8 metros no hay sirenas las sirenas no existen ¿vale? y dentro de los fondos oceánicos debajo del mar también hay cordilleras pero son cordilleras oceánicas hay montañas debajo del mar lógico y normal vamos de toda la vida luego igual que hay cordilleras hay partes más hondas que son las fosas oceánicas la más famosa es la fosa de las marianas que tiene 10.000 metros no, 11.000 metros de profundidad sí, por ahí está luego ahí también hay llanuras ¿vale? o sea hay cordilleras hay hondillones y hay llanuras abisales donde hay bichos peces que no necesitan de la luz para vivir generan luz y también ¿qué hay? volcanes de hecho las canarias es un volcán submarino que emergió ¿vale? ¿sí? claro y hawaii también hawaii que guay a mí lo único que no me gusta de estos es que aquí no sé lo que pone hay que relacionarlo a ver si puedo cambiar el estilo que sea más chulo y luego puedo cambiar tamaño pero es que el estilo no me gusta vamos a cambiar el tipo de letra Vivaldi uy que cosa más fea por dios siastro ¿esto qué es? el tipo de letra y si lo quiero cambiar de todos a la vez ¿puedo o no? a ver le voy a seleccionar a todos a ver ahí está todo seleccionado yo no lo veo todo seleccionado pero bueno venga ¿qué letra le ponemos? menos cómic sans la que sea ¿esa? ¿por qué? no porque no me gusta odio cómic sans ¿eso yo? bueno ¿esa? sí venga otro color de fondo ¿qué color de fondo le metemos? amarilla ¿quién no ha dicho rosa? mira este es el color del texto lo podemos poner por ejemplo colorado y el fondo ¿dónde está el fondo? aquí está en objeto color rojo no que si no no se va a ver nada amarillo la bandera España sombra vamos a ponerle sombrita a ver oh que chulería me gusta me gusta incluso se le puede poner una imagen de fondo ¿qué podemos hacer? pues coger hawaii ¿no? y como me ponga a mí lo es de tal antivirus esta por ejemplo pero una que no se vea esa ¿cuál? esta pero es que ahí se ve yo no quiero que se vea sin los mares claro ¿por qué? porque es como viene aquí no viene pues ya sé lo que voy a buscar voy a buscar cordillera oceánica ¿ve? aquí se ve ¿ves? y aquí también se ve y aquí también se ve pero ¿por qué? ¿por qué creéis que este viene así? ¿ves? dorsales oceánicas vienen señaladas entonces voy a coger la foto la voy a guardar y después la pega no a pegarte te voy a pegar a ti a ver dónde era imagen de fondo ¿eh? ¿cómo busco yo aquí la imagen? arriba no entiendo no entiendo no entiendo yo ¿qué quiere decir imagen de fondo? yo quiero ir más en de fondo yo quiero ir una imagen de fondo para todo el mapa a ver si me entiendo aquí está pero tampoco me deja ¡ah! menos mal que soy informático si no tengo que investigar lo de las imágenes de fondo bueno ¿os ha gustado o no? sí a mí me gusta a mí también además esto se puede guardar ponerlo en internet me pongo a hacer cositas ¿cómo? sí un poco regular pero bueno ¿cómo se llama esto? mapas mentales mapas mentales con cmaps ¿cómo se llama esto? no 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 Gracias por ver el video.